Ya, ya, ¿cuántos años tiene? Siete Siete, ¿solteros, viudos, separados? A todos No hay nada, muy bien Ya, vamos a presentar, va a quedarse aquí, póngase un poquito más allá Porque después a través del aplausómetro vamos a ver quién es el ganador o ganador Ya, que venga la clase de... la clase que sigue Hermana Carolina Pre-adolescente ¡Oh! ¡Eso! Es un poco fácil, ¿eh? Es fácil Ya, ¿cuál es su nombre? Laura Laura, ¿qué edad tiene? Diez Diez, ¿solteros, viudos, separados? Siete Eso, mira, la monita de nieve Ya, muy bien, que vengan a la siguiente clase Jóvenes 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 ¡A ver, los jóvenes! ¡Wooow! ¡Sí, ahí, la traducción! ¡Jóvenes! ¿Cuál es su nombre? Javier 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 Javier, Javier Soltero, viudos, separados, ¿cómo? Soltero, ¿eh? Soltero, a ver, entiendo Ya, muy bien, ¿cuántos años tiene? Javier ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! Pónganse ahí al lado de la... ¡Jávenes! ¡Jávenes! ¡El ruso! ¡Jávenes! 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 La siguiente y vamos a la clase de... ¡Adulto! ¡Y Primer Amor! ¡Adulto! ¡Y Primer Amor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Jávenes! ¡Jávenes! ¿Cuál es su nombre? ¡Jávenes! 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 A través del aplausómetro, ¿quién es el ganador o ganadora? ¡Aplausos por el número uno! ¡Aplausos por el número dos! ¡Aplausos por el número tres! ¡Aplausos por el número tres! ¡Aplausos por el número cuatro! ¡Aplausos por el número tres! ¡Aplausos por el número tres! ¡Aplausos por el número cuatro! ¡Vamos a sacar el primer lugar y luego el tercer lugar! ¡El pastor decide por entre ellos dos! ¡Sí! ¡No nos pongan aprietos y a través de los aplausos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Aplausos por el número tres! ¡Aplausos por el número cuatro! ¡Aplausos por el número cuatro! ¡Aquí definitivamente hay un empate! yo por lo menos mi oído escuchó que se aplaudió al número 4 entonces levanten sus brazos monitos de nieve ya usted que se ganó se ganó hielo hielo un aplauso, gracias